Acaba de morir una muchacha en Cancún, en la alberca, y lo que señalan es que la causa fue bebidas adulteradas. Y entonces Estados Unidos está advirtiendo a los que andan de paseo por tierras nacionales que tengan mucha precaución. Y hay un estudio que está señalando que en Santo Domingo, una plaza precisamente frente al antiguo colegio de medicina, aquí en la capital, hay marbetes de hacienda para sellar bebidas ilegales. Han decomisado 5 millones de litros desde 2012. 12. Cualquier persona puede conseguir, dice este señalamiento, en esa plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, etiquetas falsas de la Secretaría de Hacienda para sellar botellas de bebidas alcohólicas apócrifas y hacerlas pasar como legales. En esa plaza ubicada en el corazón del Centro Histórico, famosa porque ahí se elaboran diversos documentos falsos, hasta contactar a un coyote y esperar horas para conseguir los llamados marbetes o etiquetas que emite Hacienda para sellar botellas. 8 pesos, 8 pesos si se trata de una bebida nacional y 15 si es para una de procedencia extranjera. Uno de los coyotes en República de Brasil confesó que estos registros no se venden por pieza sino por ciento y para evitar problemas tienen bodegas en Tepito a donde envían a los interesados. Y se acuerdan ya no las botellas de licor ya no tienen aquellos sellos de papel que la cubrían, eran dos sellos que en forma de cruz cubrían el tapón y tenían un cierto filigrana para justamente protegerlos. No, ahora está en la etiqueta trasera, ahí está un sello, uno de estos holograma con la autorización de Hacienda, o sea ya no es tan fácil como antes de que salían los sellos y se los ponías a la botella que te acababas de tomar. Pero ahora tienen plástico y yo me acuerdo que había una época en la que por ejemplo en los bares se acababa una botella y la rayaban como con un clavo justamente para que no la recogieran de la basura y la usaran otra vez con adulterado. Eso a la vista de los asiduos al lugar, pero a tras mano había muchas botellas que llegaban íntegras. Sí, el problema es cuando te sirven por copeo que la botella la conservan los dueños y venden las botellas, las venden caras, las botellas originales te las venden, te las compran, perdón, los que hacen esto te las compran hasta en 100 pesos la botella. ¿Hay el pretexto de que se utilizan esas botellas de color para elaborar ahí en carretones con vidrio fundido? Obras de arte. Sí, pero por eso hay que llegar a uno de esos cabaretuchos y pedir tráigame una copa de lo más corriente que tenga. ¿Por qué? Pues entonces no te van a poder engañar. Te dejan ciego pero no te engañan. No te engañan con algo más fino. Alcohol de madera, ¿te acuerdan lo peligroso que resultó en algunos hechos en qué? ¿Te acuerdas en Temisco? Un bar en donde estaban sirviendo eso y muchas personas tuvieron problemas de la vista severos. Deja ciego al consumidor para empezar. Sí. Pero hay otras lesiones más graves que causan hasta la muerte. Sí, qué barbaro. Y por eso se pide que se rompa la botella. El vidrio igual lo compran roto sin romper, pero si le botas por ejemplo la parte de arriba de la botella ya es imposible utilizarlo. Pero es muy difícil, han encontrado tantas mañas que por ejemplo entre los perfumes, para que compres uno en Tepito y resulte auténtico. Y por eso en los carros que se ponen en algunas esquinas, dice, se compran botellas de perfume. Pero cuando se compra un perfume, te recomiendan que la botella la rompas. Trata de romper una botella de perfume. Trata de romperla. Son cristales que los hacen yo no sé con qué. Pero yo he intentado romper la botella de perfume así de un martillazo. No se rompe. El siete machos ya es de hule. Sí, el marco ya no se rompe. El que usaba Marilyn Monroe, que le decían que qué se ponía para dormir. Y decía que solamente una gotita de Chanel número 5 de ese producto.